Estamos con Hugo Yasky, Secretario General de la CTA, Diputado del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación, bien. ¿Cómo viste el anuncio de hoy de Sergio Massa? Bueno, estuviste ahí presente, estuviste en Tucumán también. Hoy la verdad que es un anuncio importantísimo, muy esperado, muy peleado. Fue quizá la única demanda que motivó a lo largo de muchos años movilizaciones con distintos gobiernos, inclusive con el de Cristina. Y hoy el anuncio significa terminar con el problema. Hasta ahora lo veníamos empachando, remendando, acomodando. Hoy, concretamente, se anuncia, por un lado, una ley, un proyecto de ley que ya mañana mismo creo que entra al Congreso. establece un mínimo a partir del cual se paga ganancias equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles. En este momento eso significa un piso de 1.770.000 pesos. Hoy eso correspondería a los CEOs, a los gerentes de empresas, a nivel del Estado, los secretarios de Estado y algún centenar o par de centenar de jubilaciones de privilegio, nada más. Es decir, no va a llegar al 1%. La cantidad de gente con ingresos fijos que pague esto se convierte, de hecho, en un tributo a los altos ingresos, que fue lo que históricamente planteamos. Ahora, hay 40% de trabajadores en negro en la Argentina, otros que tienen trabajo registrado, pero así todos son pobres. ¿Cómo te parece que pueden evaluar esto de que se beneficie con una medida al 10% de los trabajadores que más ganan? No, creo en general los trabajadores tenemos una mirada. Los docentes, digo, no, no deben cobrar impuestos, no deben pagar impuestos a ganancias. Sí, sí, una docente, no muchos, muchos terminaron pagando, sí. Una docente con dos cargos, por ejemplo, hay muchos que cobran zona alejada o que son directores y tienen horas, ni que hablar los profesores de media, sí, castigó mucho también al sector docente. No, en general, cuando vos ves este tipo de medida, si solamente quedara circunscripto al tema este, desde ya que por ahí generaría, en aquello que no tiene salarios tan altos, una mirada, por lo menos, de descontento. Pero hay una serie de anuncios que van marcando un rumbo, un horizonte. O sea, salimos de un gobierno que parecía que tenía los límites del imposibilismo cada vez que había que mover algo que recompusiera el ingreso del sector asalariado y hoy estamos viendo otra actitud, otra voluntad y hechos. Porque, qué sé yo, con este tema, bueno, Massa dijo, enviamos el proyecto, pero hoy mismo firmo el DNU. Es decir, no vamos a esperar que la ley sea breve, porque alguno podría decir, bueno, es una especulación electoral. No, hoy se firma el DNU. Sé que tenemos que tener medidas para el salario mínimo vital y móvil, pero también hubo para los jubilados, que fueron, digamos, dentro de las medidas que se anunciaron, los que estuvieron más contemplados, digamos, con más generosidad en los planes sociales. Y ahora tendremos que volver al tema del salario mínimo vital y móvil. Ajá, para vos es lo que queda pendiente. Sí, y además algunos proyectos de ley que van a ser importantes en relación con los monotributistas, los trabajadores de plataforma, y todo eso la idea es discutirlo ahora. ¿Puedes adelantar algo de esos proyectos de ley? El de trabajadores de plataforma estamos discutiendo con los propios compañeros del sector que tienen una representación que no es estrictamente un sindicato, pero que han traído una agenda y que nosotros la vamos a tratar de volcar en el proyecto de ley. El tema de la cobertura de salud en caso de accidente, un botón antipánico, ha hecho una serie de medidas respetando lo que ellos plantean, que es un trabajo con las características propias en términos de carga horaria o de cuantas propias. Estamos discutiendo el tema de licencias parentales que esperamos poder, si todo va bien, aprobarlo quizá en una de las próximas sesiones, que quizás sea el 19 de septiembre. Estamos discutiendo, y va a haber una primera reunión informativa en la Comisión de Trabajo, reducción de jornada laboral. Decidimos unificar, había dos proyectos, unificamos con una base de 36 horas, con cuatro años de gradualidad, y la libertad para que cada gremio con su cámara patronal pueda, en el marco de los convenios, adecuar esos horarios y la progresividad para llegar a las 36 horas. Son proyectos que, además de beneficiar a los trabajadores y a los empresarios, van a dar la posibilidad de generar también la posibilidad de nuevos empleos. Hugo, estuviste en Tucumán ayer, hoy, perdón, en el Ministerio de Economía, como que podés tomar el pulso de qué sensación hay en el oficialismo respecto a las elecciones del 22 de octubre. ¿Se puede ganar? Se puede ganar, sí. La idea es buscar, sin negar los problemas que tenemos, al contrario, partiendo de reconocer que tenemos que ir a buscar a la gente que nos va a votar y que lo primero que nos va a espetar en el rostro es la bronca, la desazón, pero creemos que hay que ir a discutir con la gente. Se trata de esa discusión política que hay que hacer en el marco de la democracia para que se vea claro que... ¿Están pidiendo perdón? ¿Empezó el oficialismo a pedir perdón? Yo creo que fue una buena definición que tuvo Sergio Massa. Empezar por reconocer y pedir perdón por las cosas que no se pudieron hacer, las que quedaron a mitad de camino. Hay cosas que se hicieron bien, sobre todo en la pandemia. Nuestro país fue tomado como ejemplo por la Confederación Sindical Internacional y por la OMC, pero evidentemente quedamos muy lejos en temas vitales como profundizar la recuperación de los ingresos, generar empleos de calidad. Y es bueno que Sergio Massa lo haya planteado y que todos lo asumamos, porque cuando vos vas a hablar con la gente no podés ir a dar justificaciones ni excusas, sos gobierno. Por eso es bueno, yo lo decía hoy, Sergio está hablando con actos. La palabra de los políticos está devaluada. Y como está devaluada, yo le decía, Néstor empezó su mandato así, ganó con el 23% y hablaba con los actos. Lo primero fue a pagarle el salario a los docentes después, en Entre Ríos, después que Susana de Sive y Menem estuvieron años diciendo el ministerio sin docente, sin escuela. Bajó el cuadro del genocida, activó las paritarias con dos sumas fijas. Hacía años que en la Argentina no había paritarias, sin discurso. Y yo creo que Sergio, de alguna manera, con la expresión de Tucumán, que da la potencia de la unidad, que muestra que ahí está todo, el peronismo, el kirchnerismo, bueno, en el acto de hoy también, la presencia de Máximo, Guado. ¿Qué pasa con Cristina? Y yo creo que Cristina va a elegir el tiempo y el momento de también ser parte de ese todo, que en este caso, el peronismo es así, ¿no? El todo, en este caso, es más que la suma de las partes y Cristina va a decidir en qué momento, pero sé que lo va a ser. Es una figura clave y quizás ya en el tramo final, antes de la elección, la tengamos en alguno de los actos. Viste que se pregunta mucho a dirigentes opositores qué harían si hay un balotaje entre Massa y Milley. ¿Vos qué harías si hay un balotaje Burrich-Milley? Y yo, la verdad, creo que no va a haber un balotaje entre Burrich y Milley. Es un problema que no me lo voy a plantear porque no lo va a haber. Va a haber un balotaje entre Massa y, bueno, todo hoy indicaría a Milley, pero, bueno, sé que Massa va a ser uno de los dos y estoy convencido de que vamos a ganar la elección. En balotaje. En balotaje. Sí. Sí. Yo creo que vamos a una elección donde podemos llegar a estar por encima de cualquiera de los dos contendientes, pero en un balotaje que de alguna manera viendo de dónde venimos y de la profundidad de la crisis económica que enfrentamos va a ser una proeza. se va a quedar un congreso complejo. Sí, pero cuando vos tenés un alien dispuesto a jugar fuerte desde la presidencia de la nación y a agarrar el toro por las astas, el tema del congreso puede ser secundario. No quiero dar un mal ejemplo, pero vos fíjate que nosotros asumimos la deuda externa más grande de la historia de este país y el congreso ni se enteró. Hablas de la presidencia de Madrid mayorías en ninguna calle. Es donde el congreso era una especie de munión que atrofiaba. no sé si tuviste la oportunidad de hablar con dirigentes brasileños cercanos a Lula da Silva sobre lo que fue la experiencia ya con Bolsonaro que al principio no la tomaban en serio y terminó siendo presidente de Brasil en eso digo una situación que puede parecerse a la Argentina. Sí, claro. Yo creo que mi ley es parte de un proceso que claramente se ve reflejado en Bolsonaro y en otros líderes que de pronto aparecieron de manera disruptiva algunos llegaron a ganar la elección otros la perdieron por poco como incluso la perdió Bolsonaro. Fíjate hoy la Suprema Corte de Brasil reconoce que el proceso contra Lula fue absolutamente viciado de nulidad dice fue un error histórico la Corte pero sin embargo Bolsonaro estuvo a pocos puntos de diferencia de Lula por eso creo que nosotros no tenemos que que subestimar ni mucho menos tenemos que regalar un solo segundo de esta pelea en la que cada día va a ser la oportunidad y hay que aprovecharla de recuperar votantes de ir a buscar fundamentalmente a los que no fueron a votar el otro día el otro día lo decía Mansur en una reunión que tuvimos en Tucumán en Tucumán podemos recuperar 300 mil votos si los vamos a buscar en provincia de Buenos Aires vamos a hacer lo mismo y yo creo que en el en el norte del país y en muchas provincias donde el peronismo es fuerte vamos a superar las marcas anteriores sin embargo hay dirigentes sindicales que ya se están reuniendo con Milley si que pensas de eso algunos que estuvieron también en Tucumán y es como esa gente viste que aunque haya sol sale con un paraguas y las galochas puesta por si acaso yo creo que este no comparto que uno tenga que reunirse con alguien que está no que lo dice olvidemos lo que dice la plataforma es una plataforma para liquidar al movimiento sindical si tantas veces hablamos de la necesidad de defender la unidad del movimiento sindical si tantas veces levantamos la bandera de los derechos que nos permitió Perón Evita y todo eso que tantas veces decimos bueno seamos consecuentes y si alguien dice vengo contra todo eso y quiero volver a la década infame este creo que no hay muchas cosas para hablar pero bueno eso lo lo tendrá que pensar cada dirigente viste que mi ley propone en tema indemnizaciones ir a un sistema como el de la construcción el de la UOCRA que te parece ese modelo la verdad me parece un mal modelo porque la UOCRA es uno de los sindicatos uno de no uno de los gremios que tiene la mayor cantidad de trabajadores en negro el 80% de los trabajadores de la construcción están en negro entonces si a mí los empresarios me dicen miren vengo con este modelo la mochila austríaca o la auto indemnización para resolver el problema de este que genera el miedo de los empresarios porque cuesta mucho tomar un empleado después cuesta mucho echarlo si esa es la razón de ser la verdad se están desmintiendo a sí mismos muéstrenme un modelo que tenga 80% de trabajadores en blanco y yo les digo bueno pensémoslo ahora si el asunto de la mochila además significa 80% de trabajadores en negro no veo donde está la ventaja para nosotros si veo la ventaja para el sector empresario que siempre quiere más pero yo creo que hay que hacer reformas sin duda es decir estamos frente a la irrupción de la inteligencia artificial y ya estamos viendo taxis que se manejan sin conductor no qué sé yo el el Uber ya es directamente sin conductor eso implica tener que discutir reformas pero del siglo 21 no del siglo 19 gracias Hugo por venir esta noche gracias